¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un video más de Pegatólico. Hoy voy a contar un poquito, no sé por qué estoy moviendo tanto las manos, pero es que soy así. Adelante motora. Hoy les voy a contar un poquito sobre la historia, bueno, sí, un poquito de mi historia con diabetes. Yo puse en Instagram una encuesta contando a ver si la gente quería saber mi historia con diabetes. ¿Qué sucede? Que yo dije, pues vamos a hacerle un video a la gente de YouTube para que sepa por lo que yo he pasado, más o menos, qué es lo que yo he vivido teniendo diabetes. Por eso hoy me puse una camisa de color azul, que es el color que representa la diabetes. Esta camisa dice, tú y yo unidos por la diabetes. Y el día, el mes internacional de la diabetes es el mes de noviembre, pero específicamente el día 14 de noviembre. Pero entonces vamos a la historia de cómo yo llego a tener diabetes. Fue en el 2012, después de una pascua juvenil, que yo comienzo a sentirme mal de salud. Me acuerdo que rebajé más de 10 libras. Yo pesaba como 90 libras mojado, como dicen aquí en Puerto Rico. Llegué a pesar como 80 libras, significa que estaba bien flaco, se me notaban los huesos, bien brutal. Otro de los síntomas que yo tenía era que tenía mucha sed, demasiada sed. O sea, yo me tomaba un vaso de agua e iba al baño y orinaba 10 vasos de agua. Una cosa bien exagera. Tomaba agua y tomaba agua y tomaba agua y tomaba agua y no se me quitaba la sed. Y por ende, orinaba mucho. Así que esos son ya dos síntomas más. Otro de los síntomas que yo tenía era que me dormía en cuestión de segundos. Literalmente yo salía de mi casa para la escuela y al minuto ya yo estaba noqueado. O sea, me había dormido. Mi mamá se da cuenta de todas estas cosas y decide llevarme al pediatra. Y yendo al pediatra pues me manda a hacerme las pruebas del azúcar. Y se da cuenta con los resultados que tengo 500 miligramos de azúcar en la sangre. Yo tenía azúcar demasiado alta para una persona normal. Yo no tengo más ninguna otra condición, gracias a Dios. Así que para una persona que no tiene más condiciones, que el azúcar le salga 500 y pico ya es un índice de diabetes. Así que volvemos del laboratorio al pediatra ese mismo día. Y ahí él me dice, definitivamente yo creo que lo que tienes es diabetes. Así que vamos a enviarte a sala de emergencia para que puedan estabilizarte el azúcar en la sangre. Y puedas volver a tu casa y vamos hacia el área de emergencias. Me ponen suero. Que por cierto, aquella vez me pusieron un suero que me dejaron el canto violeta porque me apretaron tanto. Y no me encontraba en la vena que fue un desastre. Estoy en la sala de emergencia. Me dicen allí que no hay un endocrinólogo pediátrico en el IMA San Pablo de Bayamón. En ese entonces, yo no sé si ahora lo hay. Me dicen, te tenemos que trasladar hacia el área de centro médico en Río Piedras para poder que te atienda un endocrinólogo. Me trasladan en ambulancia desde Bayamón hasta Río Piedras para que me atienda un endocrinólogo pediátrico allá en centro médico. Recuerdo que estuvimos en centro médico casi una semana porque no me dejaban irme del hospital hasta que yo no me supiera inyectar la insulina a mi cuerpo con una jeringuilla. Por eso, estuve ahí casi una semana con el entrenamiento, dándome todas las indicaciones de cómo tenía que inyectarme, en qué lugares, qué tenía que hacer para probarme el azúcar y todo eso. Con todo el entrenamiento de poderme inyectar y cómo cuidarme, qué cosas comer, qué cosas no comer y todo eso, pues me dan de alta. Yo vuelvo a mi casa y todo normal, ¿verdad? Obviamente, todo un proceso, aprender a cómo vivir de ahora en adelante, de ese momento en adelante, con diabetes, las cosas que puedo, las cosas que no puedo hacer, qué puedo comer y toda la cosa. La realidad es que comer, a mí me encanta comer, pero en ese momento tenía que saber qué cosas y cuánta cantidad podía comer. Pero sí puedo comer un montón de cosas y puedo hacer un montón de cosas. No es que la diabetes es un impedimento para no comer tales cosas o para no hacer tales cosas. Pero, eso fue en el 2012, no fue hasta el 2017, luego del huracán María, que por fin yo puedo tener un poco de más control en mi diabetes, en mi azúcar, diariamente. Pues fue en ese momento en el que me entregaron la bomba de insulina, lo que conocemos como bomba de insulina, o en inglés, Insulin Pump. Uh, ese inglés es espectacular. Pues me entregaron la bomba de insulina, me dieron el entrenamiento para poder utilizar la bomba de insulina. Para los que no saben qué es una bomba de insulina, yo ahora mismo me la voy a desconectar para que ustedes la vean. La voy a sacar del cover porque está roto el cover. Pero es esto, esto es la bomba de insulina. O sea, esto es. Está un poquito... Un poquito, ¿ves? Esta cosita, deja ver si enfoca la cámara. Anyway, esta cosita tiene una agujita bien pequeñita, bien pequeñita, y a través de este cable es que pasa la insulina. Esto es básicamente como un páncreas artificial que siempre está enviando mi insulina según necesite mi cuerpo. Adicional a la bomba, yo tengo un sensor que siempre me prueba el azúcar. Como los pinchazos, ¿verdad? Sacarse un poquito de sangre y ponerlo en la tirita y que el glucómetro te pruebe el azúcar. Pues yo tengo un sensor adaptado a mi cuerpo, no está dentro de mi cuerpo, sino que está puesto por encima de mi barriga actualmente, donde me prueba el azúcar todo el tiempo. Así que ahora mismo yo puedo decirte cuánto tengo de azúcar. Ahora mismo, ahí me está diciendo... Déjame volverme a desconectar esto. Actualmente, ahora ahí me está diciendo que tengo 99 miligramos de azúcar. Y esa barra que ustedes ven ahí, esos puntitos que ustedes ven ahí, es como ha estado mi azúcar en el día de hoy, en las últimas 3 horas. Me dice la cantidad que tengo de insulina y todo eso. Y como eso me dice que tengo ahora 99 de azúcar, pues va a enviar una cantidad de insulina para poder mantenerla controlada dentro de los niveles que se puede tener. Gracias a estas dos cosas que se complementan una cosa con la otra, yo he podido tener mi azúcar mucho más controlada. Obviamente siempre hay unas altas y hay unas bajas. Por ejemplo, antes de yo tener la bomba de insulina, pues yo tenía el azúcar bien alta casi siempre. O sea, casi siempre yo tenía el azúcar bien alta, por los 200 para arriba. Eso después de comer, pues subía, bajaba, ¿verdad? Pero nunca se mantenía en un control como se supone. Gracias a la bomba, he podido tener un control de poder mantener el azúcar en ese nivel ideal. Una de las cosas que me sucedió antes de tener la bomba de insulina, que por poco me muero prácticamente, es que un día que yo, creo que fue un sábado, me levanté, desayuné, me acuerdo que fue pan con mantequilla de maní y una manzana. Pues yo me inyecté la insulina con una jeringuilla directamente a mi cuerpo y volví, después que me comí eso, volví a mi cama y después que yo vuelvo a mi cama, yo no recuerdo más nada hasta que yo desperté una hora más tarde. Yo estuve inconsciente una hora de mi vida sin saber qué sucedía. Lo que me cuentan es que yo regresé de mi cama hacia la cocina, porque obviamente me sentía la azúcar bajita, pero estaba inconsciente. Regresé a la cocina, agarré la nevera, abrí la nevera, saqué un pote, un jugo, no solté la nevera, no solté el pote, se me cae el pote, se rompe el pote, se riega por toda la cocina el jugo. Imagínense en su jugo, se mancha el piso, mami empezó a gritar. Pues imagínense en todo el revolucionario. Mi hermana, yo no sé si fue mi hermana o mami que se da cuenta de lo que está sucediendo, yo creo que fue mi hermana, que se da cuenta que yo estoy como débil, como tambaleando y qué sé yo. Ella me agarra, porque se da cuenta que quizás yo tengo la azúcar bajita, me agarra, yo no suelto todavía la nevera, yo la tengo agarrada con todas mis fuerzas. Me trata de sacar de la nevera, de sacarme la mano de la nevera, yo no la suelto por nada del mundo. Ellas se están dando cuenta de todo el asunto, que yo tengo el azúcar bajita, nada. Logran sacarme de ahí, me llevan una silla, me empiezan a meter un montón de jugos, refrescos, galletas, pastillas de glucosa, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que yo para ese entonces no tenía lo que le llaman un glucagón, que el glucagón es esa sustancia que tú la mezclas, es un kit preparado con una mezcla que tiene, vamos a decirlo así, tiene azúcar, por decirlo así. Se supone que uno no le meta a la boca azúcar blanca o morena o la que sea, no se supone que uno haga eso, porque puede haber una reacción completamente adversa a lo que es el bajón de azúcar, o sea, puede subirte de momento y puede ser hasta peor. So, me comienzan a meter un montón de cosas, llaman a mi vecina, que es enfermera o que era enfermera, trae un jugo, trae lo de cogerle la presión, todo eso, hasta que intentan estabilizarme. Yo vengo a reaccionar casi una hora después, yo no sabía qué estaba sucediendo. Así que, hasta que me lograron estabilizar, pues toda la cosa pasa una hora. Yo no sé por qué nunca llamaron la ambulancia, tampoco sé si hubiera llegado la ambulancia tan rápido, pero el punto es que gracias a mami, a mi hermana mayor y a mi vecina, es que yo estoy vivo prácticamente, porque fue un momento horrible, no para mí, porque yo no me enteré nunca. O sea, probablemente nunca me hubiera enterado si me hubiera muerto, nunca me hubiera enterado que me estaba muriendo. Pero gracias a ellas, pues fue que yo pude sobrepasar esta adversidad, este problema de salud, y esto fue todo en mi casa. O sea, yo estaba en mi casa. Y gracias a eso, y gracias a Dios, yo estoy hoy vivo. Pero, pues, esas son las cosas que vienen, las cosas que pueden suceder cuando uno quizás no tiene un control, un buen control de su diabetes, de su azúcar. Así que, quiero, nada, quiero, verdad, decirles que esto de la diabetes no es un impedimento para nadie. Para nadie, para nada. Yo, en aquel entonces, eso fue en el 2012, yo jugaba baloncesto. Yo jugué baloncesto desde mis cuatro años hasta mis 17 años aproximadamente. No fue un impedimento para mí, para nada, jugar baloncesto. Yo después del 2012, yo tenía 14 años en ese entonces, yo seguía jugando baloncesto, seguía compartiendo con la familia, seguía comiendo bizcocho en los cumpleaños, pero seguía haciendo todas mis actividades como yo las estaba haciendo. Lo único que teniendo un control en la comida, algunas horas tenía que ir a comer, otras horas pues tenía que tomar mi merienda y toda la cosa. Pero seguía haciendo todo lo que estaba haciendo. O sea, no fue un impedimento nunca, fue un impedimento para mí hacer nada. Así que, el mensaje que yo les quiero llevar con esto es que, si usted tiene una condición o un impedimento físico, que eso no te impida, aunque sea un impedimento físico, que eso no te impida a tu poder seguir haciendo lo que tú tanto amas, lo que a ti tanto te gusta. Obviamente hay que tomar algunas medidas para seguir haciéndolo. Que la diabetes, que lo que sea, la enfermedad o la condición médica que sea, no te impida a ti a seguir haciendo lo que tanto amas. Porque eso que tanto amas es lo que te hace ser tú, ser auténtica, ser auténtico. Eso es lo que te permite seguir haciendo la voluntad y la misión que Dios te ha dado en este planeta. Así que, no te rindas por nada, por nada del mundo, ni por nadie, ni por nada. Te rindas y continúa haciendo lo que a ti tanto te gusta, continúa luchando por tus sueños y por tus metas. Así que, hasta aquí ha llegado este story time de hoy. Ok, ya había cortado el video, ya me había despedido y todo, pero algo que se me olvidó contar es que esto de la diabetes y tener la bomba de insulina y el sensor de que me mide la glucosa y todo eso, no me impidió hacer nada. Para que ustedes sepan, yo en el 2019, yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Mi primera jornada y más, o sea, yo estaba bien asustado porque, imagínate, una persona diabética no sabía cómo iba a ser esa experiencia. Cómo iba a comer, dónde iba a comer, qué iba a comer, a qué horas iba a comer, qué me podía pasar, si podía ir a un hospital, si no podía ir a un hospital, si había un médico, si no había, qué iba a suceder. Yo no sabía nada. Pero, aún así, fui con mi hermana en ir a la Jornada de Panamá y allá sinceramente no me pasó nada. Obviamente, en la jornada, por tanto por el caminar y tanto estar en la calle, ¿verdad? Haciendo todas las actividades de la jornada, a cada rato me bajaba el azúcar, pero gracias a Dios yo llevé meriendas y comida por montones que se me vino a acabar en algún momento. Pude hacer algunas compras de frutas, jugos, en las mismas tienditas que tenían las actividades de la jornada pude comprar frutas, sándwiches, comida y todo eso, pero que la jornada tampoco fue un impedimento, ni la diabetes tampoco fue un impedimento para yo poder hacer esa actividad de irme solo con mi hermana. Bueno, no fuimos solos, pero era un grupo, pero yo no fui con mi mamá, ni con mi otra hermana, ni con nadie de mi familia excepto mi hermana. Para la jornada de Panamá, a un país extranjero, yo no lo conocía, no sabía cómo me iba a ir con la diabetes por allá. Con mucho miedo me fui, pero realmente fue una experiencia inolvidable. Aún así, teniendo diabetes, pude disfrutar de lo que fue la jornada y pude estar en la tarima de la jornada, en el cierre de la jornada, en la misa de clausura, donde ahí estaba el papa y toda la cosa. Imagínense, esa experiencia brutal. Obviamente, cuando íbamos caminando, en algunos momentos me bajaba mucho el azúcar y tenía que comer o tomarme un jugo, a pesar de que ya yo estaba súper lleno, ya no me cabía más comida. Yo le decía a Anit, ya no me cabe más comida, no puedo seguir comiendo. Pero sigue comiéndote eso, sigue tomándote los jugos porque tienes la azúcar bajita y necesito que te suba. Y yo, a pesar de todo eso, yo seguía comiendo ya, yo me podía meter la mano hacia la boca y me tocaba ya las frutas y los jugos. Ay, Dios mío. Eso fue uno de los momentos más, yo diría que más horribles. Pero, a pesar de todo eso, la pasé súper bien. La bomba nunca me falló. Nunca me faltó la insulina. Obviamente, siempre yo llevaba insulina conmigo. Pero, nada de eso me faltó. Gracias a Dios. Espero que les haya gustado. Si quieren comentar algo allá abajo, coméntenlo. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí hay un botoncito rojo que dice subscribe o suscribir. Usted le da ahí y al lado le va a aparecer una campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estemos subiendo. Así que, no sé, será hasta un próximo video, no sé cuándo, pero nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!